Aquí estoy con el Sun One. ¿Qué onda Sun One? Vamos a estar 24 horas en la Ciudad de México. Vamos rumbo al aeropuerto ahorita. Vamos a viajar a las 12 de la medianoche. Entonces llegamos a la madrugada. Vamos a Spotify que va a tener una reunión ahí. Y nos devolvemos el siguiente día. Así es de que 24 horas vamos a estar en la Ciudad de México. 24 horas en la Ciudad de México, vamos. ¡Charlie! El valedor Charlie nos levantó del aeropuerto. Aunque ya era diciembre, los murales de Día de Muertos ahí se veían. Aunque era diciembre. El Día de Muertos en México se celebra todo el mes el Día de Muertos, todo el mes de noviembre. Se me hacía raro porque veía el centro que estaba solo. Ya ven las calles, aquí no se puede ni caminar a veces. Pero estaba solo. La Guardia Nacional ahí estaba el ejército. Pero seguía solo. Es que era temprano, carnales. Llegamos de madrugada en lo que salimos del aeropuerto. Otra vez ahí las ranas que le dicen el ejército. Bueno, como llegamos temprano, pues todavía la gente no salía. Era como las 6 de la mañana. Y pues es otra ciudad en la madrugada. Bueno, primero un almuerzo algo leve. Porque los almuerzos en la Ciudad de México han chingones. ¿Sí o no son? Después del almuerzo salimos ahí. Ahí ven la torre latinoamericana. Empezamos a caminar. Y van a ver la diferencia ya cuando la gente empieza a llegar. O sea, se llena aquí en estas calles. Pero pues en la mañana estaba solo. Ahí va la gente. Empieza a llegar. Ahí estaban los carritos que tocan la música. Como en México no hay dos, neta que no. Empezó a salir más gente. Ahí la gente chambeadora. Ahí nosotros, admirando la arquitectura. Como en México no hay dos, neta. Es todo chido. Están esperando que se hiciera la tarde para ir a Spotify. Ahí estoy con el someone. Con mi hijo Esaí. Que quería conocer a todos los artistas ahí. Y llegamos. La K y la S. Aquí tocándoles. En el 10 aniversario de Spotify. Básicamente dos veces quinto solo. Ahí los pasillos los arreglaron chido. Había muchas cosas ahí. Estuvo chido el party de Spotify. Y pues como todo nos tuvimos que ir. Porque el vuelo salía al otro día también. Así que teníamos muchas cosas que hacer. Nos dormimos de más. Casi nos dejaba el vuelo otra vez. Salimos del hotel corriendo como siempre. Pero estuvo chido. Las 24 horas en la Ciudad de México. El someone le decía rápido. Que nos va a dejar el avión. Y no vamos a llegar. Y neta que hay tantas cosas que ver. Oh ahí la muñequita de Querétaro. La queretana. Es todo. Pero que me acuerdo que teníamos que ir a comer a la casa de Toño. Porque la comida está sabrosa ahí. Entonces. Esperá otra vez a ver si nos dan chance. El jale de este vato. Yo lo quiero. Mírenlo. Mírenlo. Tranquilito. Todo tranquilo. Ahí vamos ya rumbo ahora. Sí. El aeropuerto. Y que me acuerdo de una cosa más. Y tenía que regresarme. Los churros. Y la malteada. Ya no síguenos ahí. Pero que me acuerdo de los churros. Tenemos que ir a los churros primero. Antes de irnos. Para este entonces. En someone ya me estaba. Diciendo. No. Que nos va a dejar el avión. Llegamos. Y había una fila grande. Neta que las malteadas. Y los churros. Están chingones. No me dio chance. De comerme la vista esta vez. Es de lo que nos llevamos. Adiós México. Y el barrio más bravo. Te pito. Adiós. Hasta la otra. Esas fueron las 24 horas. En la Ciudad de México. Tarte dos. Ojalá y no tenga que hacer eso. Porque. Pues quien quiere ir solo un día.